El día de hoy Moya nos impresiona con más contenido de la actualización 1.20 Y solo para no hacerte la historia demasiado larga, es un nuevo bioma No este bioma el que ves ahora mismo, sino un bioma que probablemente le guste a los más otakus de la comunidad Porque tiene que ver con lo rosa y con los cerezos Para ello tenemos el mensaje de la cuenta oficial de Minecraft que nos dice Un nuevo bioma está en camino en la 1.20 El bioma de los cerezos en flor Escóndete bajo los amplios tolos, pasea por los bloques de alfombra de flores rosadas Y utiliza el cerezo para un juego de madera completamente nuevo Y aquí nos adjunta algunas imágenes Lo primero que nosotros debemos de saber es que en este nuevo bioma nosotros vamos a tener acceso a una nueva madera Y así mismo también a unas nuevas hojas porque este es el bioma de cerezo Por si eso no fuera poco, en la parte baja de algunos bloques o mejor dicho donde se encuentra el pasto Vamos a poder encontrar un nuevo bloque como bien lo dijo la feedback Un bloque de alfombra de flores Y como este es un nuevo tipo de madera vamos a poder hacer lo mismo que hacemos con la madera normal O sea vallas, puertas, escotillas, letreros Pero prácticamente del color de esta madera que en este caso parece ser que va a ser rosa Pero vamos a ver lo que nos dice la feedback Cherry Blossom Biome llega a Minecraft 1.20 Los cerezos de flor toman el overworld por asalto ¿Estás listo para que Minecraft 1.20 traiga un bioma raro y sobre todo rosado al overworld? Será mejor que lo estés porque el bioma de los cerezos de flor Llegarán pronto a las snapshot y a las versiones beta y preview de Bedrock Esto marca la revelación final en nuestra lista de características de Minecraft 1.20 Así que esta es la última característica que tienen trabajada para la actualización 1.20 Así que no actualización de biomas, no actualización de estructuras Es solo lo que nos han mostrado hasta el momento Vaya, para ser sincero creí que iba a ser un poquito más Pero al menos nos han mostrado bastante contenido muy chulo Pero sigamos con lo que nos dice la feedback Este hermoso bioma está lleno de cerezos de flor que le dan un aspecto único al horizonte Ya que sus copas son grandes y planas como nubes rosadas esponjosas No es de extrañar que tres criaturas adorables, cerdos, ovejas y abejas Se sientan atraídas por ellos y se reproduzcan en este bioma El cerezo se puede descomponer en un juego de madera completo Así como el nuevo letrero colgante que también viene a Minecraft 1.20 También puedes encontrar árboles jóvenes de cerezo en el bioma Para que puedas plantarlos donde quieras En pocas palabras nosotros vamos a poder obtener un retoño y plantarlo en donde nosotros deseemos Sigamos con lo que nos dice la feedback Tal vez fue la belleza de los cerezos en flor O tal vez porque hoy es el día de San Valentín Pero algo que me atrajo a la sección de romance de la biblioteca secreta Es que encontré una bolsa de galletas en forma de corazón Dentro de la caja había cartulina rosa, un par de tijeras y un poco de pegamento brillante En otras palabras un kit de supervivencia V-Day Voy a pasar el resto del día cortando flores de cerezo en bloques que puedo regalarle a mi valentine imaginario Hay suficiente amor para todos así que ¿Por qué no tomas el material que prefieres y haces tu propio San Valentín de flores de cerezo? Pronto podrás divertirte en este nuevo bioma Y también profundizar en la arqueología y conocer al sniffer Todas estas funciones se encuentran en sus primeras etapas Así que envíanos sus comentarios y informe cualquier error Y es todo lo relevante que nos dice la feedback Así que ¿Por qué no le echamos un mejor ojo a las imágenes que ellos nos dejaron? Aquí nosotros podemos ver la nueva madera en acción En varillas, en sus bloques normales, en escotillas, en puertas y en los carteles También en carteles colgantes Si ustedes se preguntan ¿Qué es esto que tenemos de techo? Esto vendría siendo madera del nether o de algún bloque del nether En la siguiente imagen nosotros podemos ver un gran vistazo al sniffer Y un poco más adentrándonos adentro del bioma de cerezo En este caso podemos ver las flores por debajo Y debo de decir que me gusta que las hojas de flores tengan estas pequeñas aberturas Y las cuales va a poder introducirse un poco de luz O al menos vamos a poder ver al otro lado Ya que si hubiera sido un bloque completamente pastoso en este caso que no tuviera estas aberturas Hubiera sido un poco raro porque al fin y al cabo son como hojas Son hojas con flores Pero bueno continuando con esto también tenemos al sniffer Aquí olfateando un poco en este nuevo bioma Y por si no fuera poco también las alfombrillas de flores Las cuales nosotros vamos a poder recoger Voy a suponer que las hojas estas van a trabajar como las hojas normales Así que nosotros las vamos a poder recolectar con tijeras Y esto lo más seguro es que tenga que ser con tijeras sí o sí No creo que las podamos quitar con la mano Aunque quién sabe También al acercarme un poco más a la pantalla así Porque no le puedo hacer suma a la imagen Me di cuenta que acá hay unas pequeñas partículas Es probable que estas flores de cerezo vayan a echar un poco de partículas Más o menos como las partículas que nosotros vemos Cuando visitamos el bioma de esporas en las nuevas megacuevas Creo que no se llamaba bioma de esporas Pero ya saben a qué bioma me refiero Así que va a tener bastantes cosas que van a decorar este bioma Ya lo quiero visitar Y la feedback nos dijo que esto iba a salir Tanto en las betas como en las snapshot de Java y Bedrock Efectivamente nosotros podemos ver un poco más de estas partículas Ambientando el bioma Me encanta, me encanta el detalle que le agregaron al bioma Y por último tenemos esta imagen En donde podemos ver una pequeña casa hecha de esta madera por dentro Podemos ver que aquí tenemos la madera También podemos ver un poco de cristal Y por si no fuera poco una maceta Yo sé que muchos de ustedes dirán Pero es una maceta la box ¿Y qué tiene de extraño? Lo extraño es que está guardando un pequeño retoño De los árboles de cerezo dentro de ella Así que también la vamos a poder usar como decoración Así que déjame saber en la caja de comentarios ¿Qué es lo que opinas acerca de este nuevo bioma Que nosotros vamos a poder acceder En las futuras snapshot y betas de Minecraft? ¿Realmente te gusta este bioma de cerezo? ¿Esperabas que agregaran un nuevo bioma a Minecraft? Solo para refrescarte nuevamente la memoria Tienes que saber que este bioma agrega nueva madera Y también nueva tipo de decoración Por si no fuera poco también agrega un nuevo efecto de partículas Algo que creo que necesitan muchos biomas Que están ahora mismo en Minecraft Aunque si nos tenemos que ir un poco tristes de este video Debido a que ahora sabemos que esta es la última función Que tienen preparada para la actualización 1.20 Así que lamentablemente ya no vamos a tener más contenido nuevo Es todo el contenido que va a almacenar de momento La actualización 1.20 Aunque sea lo último Esto no quiere decir de que no vayan a seguir actualizando Alguna que otra cosa que esté por el camino Así que no se desanimen Coméntame en la caja de comentarios ¿Qué esperabas que actualizaran más allá de la actualización 1.20? ¿Te gusta que esta sea la última función? ¿Esperabas un poco más de esta actualización? Te leo en los comentarios Recuerda que vas a tener todas mis redes en la descripción Al igual que las membresías Activas en el canal Muchas gracias muchachos Son impresionantes De esta manera me despido Mi nombre es LaVoxy Y nos vemos en el próximo video La elaboración de este video Me di cuenta que Mojang Publicó un video En donde tenemos acceso Al bioma de cerezos En donde podemos ver un pequeño gameplay Debo de decir que Yo ya lo vi Y digamos que las partículas Son demasiadas Parece que está lloviendo Las flores de cerezo dentro de ellas Pero de que el bioma Luce hermoso Luce bastante hermoso Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!